Se imaginan tener que tomar pastillas tranquilizantes o incluso ponerse tapones en los oídos para poder conciliar el sueño. Es lo que le ocurre a estos vecinos de Nervión a causa de la movida nocturna que tienen en la puerta de sus domicilios. Algunos incluso han tenido que vender su piso y mudarse a otro sitio. Vamos a hablar con ellos. Y ahí no se puede dormir, te tienes que meter dentro de la casa, donde sea, y cerrar todas las puertas, porque la música, quieran o no quieran, eso tiene unas vibraciones que se te meten aquí. Se te meten aquí y eso no hay quien lo soporte. El médico ha testiguado que la cosa es que se pierden los nervios. O sea, tú sabes lo que es. Yo le diría a los políticos, a los que sean, que vienen aquí dos o tres noches a ver si podían dormir en los días de esto. Nosotros nos hemos encontrado en la entrada del portal desde vómitos, restos orgánicos de todo tipo, incluso destrozos. Pintadas en el mármol, destrozos de porterillos electrónicos. Son algunos de los testimonios desesperados de los vecinos de la calle Carlos de Cepeda, Espinosa y Cárcel y Fernández de Rivera, en el barrio de Nervión. Estos residentes se echan a temblar cada vez que se acerca el fin de semana. Aseguran que llevan años sin poder dormir ni descansar bien a consecuencia de un negocio destinado a discoteca que, desde que abriera en 2010, genera molestias insufribles a los vecinos por la música y las actuaciones en directo que se celebran en el local. Aseguran que cuenta con una insonorización deficiente y que no cumple con la actual normativa municipal de ruidos. Precisamente, los ruidos y las vibraciones se sienten hasta en el edificio colindante de la calle trasera. Cansados de presentar escritos de manera individual a Medio Ambiente, Urbanismo y al Distrito Nervión, hace unos meses los vecinos han presentado una denuncia conjunta ante la Fiscalía para exponer su situación y exigir al Ayuntamiento la clausura definitiva de esta discoteca que mantiene su actividad con el nombre de Sala Cosmos. Lo que pedimos es directamente el cierre, es que esta discoteca no puede estar aquí con la ordenanza en la mano, no cumple los requisitos porque es una zona residencial. Refugiarse en ordenanzas anteriores, eso es una evasión del derecho, o sea, aquí la palabra es no hay derecho. Como consecuencia de esta situación hay vecinos que tienen partes médicos por los problemas de salud que les reporta las alteraciones de sueño. Hay incluso quien ha tenido que dejar el barrio. Desde las ventanas por la noche se ve perfectamente el consumo de drogas descontrolado y bueno, todo eso hace que mucha gente, o que haya gente que se haya ido y gente que se lo esté pensando. Pero no es solo la actividad de la discoteca, también lo sufren las calles aledañas donde los vecinos señalan que se producen botellonas desde las 23 horas hasta primeras horas de la mañana, dejándolo todo lleno de vasos, cristales rotos, orines y vómitos. En más de una ocasión, explican, los vecinos han sido increpados y han recibido botellazos en las terrazas. Estamos en la calle Fernández de Rivera, próximo a la polémica discoteca y aquí en esta vivienda vive una vecina que nos va a contar cuál es el problema que tiene cada noche. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te afecta a ti la botellona que tienes en la puerta de la casa? Pues me afecta muchísimo puesto que los fines de semana, viernes por la noche y sábado por la noche, pues vienen a la discoteca, que es cuando la abren y aquí se forma un lío enorme porque vienen con coches discotecas y están toda la noche aquí. Los vecinos advierten de que no están dispuestos a afrontar un nuevo curso sin descansar por las noches. Avisan de que si sigue la discoteca y con ella los problemas van a tomar otras acciones, como denunciar al propio ayuntamiento por la vía civil o por lo contencioso administrativo. Pasa usted, pasa usted la... Gracias.